¡Qué trome mi causa Alfredo Benavides, que luego de un año y medio de para por pandemia, vuelve al ruedo de las imitaciones! Por lo que no dudamos en que nos presente su personaje icónico, el niño Alfredito, que el más faltoso, llegó con la pierna en alto. ¿Tú crees que yo me voy a levantar a las seis? ¡Tú no te levantas ni loco! ¡Poco, se anduraba! ¡En el horario de la mañana! ¡Eso es verdad! ¡Si no, si no, pregúntale a Magali! ¡También tiene razón! ¡Pala, Mela! ¡Qué bravo resultó este niño barrigón, que desde hace seis años no se veía con la Carlota! Pero para juntarlos, fue todo un dolor de cabeza, como se nota que ya están bien viejas, y están más perdidos que la manzana en comedor popular. ¡Oye! ¿Tú ha visto el Alfredito? ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo creerlo! ¡Ay, Dios mío! Y gracias por habernos reencontrado. Y otro día graben en la tarde, porque en la mañana es bien difícil levantarse ya. ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este par sí que es la muerte! ¡Hasta amenazan con regresar a la tele juntos! Pero otro personaje que regresó a la pantalla chica es el de Beto Tortiz. Pero imitar a Beto no es tan sencillo, porque Alfredo tiene que pasar por una transformación de dos toras. Beto está de vuelta, porque Beto es back. El gordo Benavides encontró la maña del personaje, aprovechando que el firme está en Tierra Charras e hizo de las suyas. Yo he viajado a México para ser una embajadora de Tulum. ¡Porque hoy es sábado con Andrés! Pero en el programa de Chibolín se desburró en sus hermanos superiores. Y lo imitó igualito con todas las poses de divo que se maneja el API de Yoseti. Alfredo está próxima a cumplir 32 años de vida artística, viniendo de una familia importante en el humor peruano. Y aunque no se le ve junto a su hermano Jorge, dice estar muy agradecido. Bueno, a mí me hicieron famoso con ese de... alguna novedad de hermanito, ¿no? Ya no te acuerdas cuando te llamé y te dije, ¿qué te parece si trabajamos en Huila? Me dijiste, discúlpame hermanito, pero yo no trabajo en canales chicos. Y cuando te metiste tu rebotón en los canales grandes, me llamaste y me dijiste, hermanito, Huila's Corazón. ¡Qué mate de risa es el gordo Benavides, que quiere regresar a la pantalla chica! Nosotros ya le dimos el visto bueno, porque como diría Palito Ortega, es un gordo bueno, alegre, divertido, un gordito simpaticón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!